Hola, mi nombre es Yori Zelaya, primero soy venado. Nací el 25 de mayo del 98 en Monterrey, Nuevo León. Empecé a los 8 años y empecé en un equipo que se llama Raves Casabella, después unos visores de Tigres me vieron y después de ahí ya. Surgió la oportunidad de que estuve ahí un buen tiempo y estuve en primera y después ya fui a préstamo a otros clubes. Me ha tocado gracias a Dios la fortuna de estar en Atlante a préstamo y cafetalero de Chiapas y hasta ahorita por el momento, gracias a Dios, aquí en Venado. Es mi vida, el fútbol es, desde chiquito soñé con jugar fútbol, con hacer grandes cosas, con ser un jugador reconocido y, sobre todo, ser una mejor persona. Más que todo, primero agradecer al club, a la directiva, por la oportunidad que me están brindando y, sobre todo, voy a tratar de dar todo lo máximo que se pueda de mí y, sobre todo, marcar referencia como jugador y hacer historia aquí en el club de Venado. ¡Suscríbete al canal!